Este es el que Martina y Ari están dentro de la habitación de Arta y están hablando de algo sobre Oliver Oliver está mega rayado porque Ari sigue sin hacerle caso después de la charla que tuvieron Oliver es que está ultra rayado Está muy rayado, mirad, está ahí en la esquina con el móvil y aquí está la prima de Arta Sí, das a privias, das Eh, lo malo es que no hablo español entonces no nos podemos comunicar Vamos a decir, hola Hola A todos, a todos Bien, hola a todos Hola a todos Fijaos el atento que tiene, así que básicamente hace de traductor que está aquí su familia pasando unos días Así que nada, bueno, eso será el caso de otro vídeo Así que mira, Oliver sigue allí rayado y vamos a intentar meter a Franela para que espíe tanto Ari como Martina A ver qué dicen, ¿vale, Franela? Vale, pues baja la cámara Franela y ves espiando, ¿vale, Franela? ¿Estáis vosotras las que me hacéis? Hola ¿Qué? Hola ¿Qué hacéis, chicas? Siempre tengo pizzas con Oliver porque... Porque, porque estáis vosotras dos juntas y a mí me dejáis de lado Eh, pues normal, con lo pesadito que está, que no pade, que no, que si vienes tú nueva Obviamente voy a ir contigo, pero solo, porque él me va a ir, si es plan Es que a mí no me molesta que, en plan, que tampoco me hagas tanto caso con Oliver porque obviamente es tu novio, en plan, me vienes como... nos conocéis desde antes Pero lo que me jode es que esté súper pesado diciendo que yo lo ignoro, que lo hago con plot Pero tú de qué vas y encima que paso más... que intento, tipo... ¿sabes? Que pases menos tiempo con él Pero este niño... Bueno, qué cara que tiene, ¿eh? Se dice que está parada conmigo... Vale, no entiendo, vale Hay veces que soy muy pesada, soy insoportable, pero... Vas y me haces una broma Cariño, muy insoportable, yo creo que más eres tú Y es que encima, luego dice, es que tú y Ari, me dice a mí, es que tú y Ari siempre me hacéis completos para las bromas Entre lo de la espuma y no sé qué Pero tío, una broma que te hacemos las dos juntas y ya tengo gastado 500 Pero tú, aprende a contar, corazón, aprende a contar Ehm... Ari, ¿qué hace Oliver en la esquina solo? Está un poco enfadado Bueno, más que enfadado, triste Ahora me hace una broma Ahora me va a hacer una broma Está triste y me va a hacer una broma Qué broma, ¿eh? Que se me hacía más el solo Qué broma ¿Qué, Ari? ¿Por qué no le hablas? No sé Porque cada día me dice, estoy parada contigo y no me ha hecho nada No le he hecho nada más bien dicho Perdón Igual no te digo eso Cada día, mi amor De tantas veces que me lo has dicho, no creo ni que te acuerdes Le va a decir, mi amor Es que por eso, por eso Pero mira, era de, era de... No, 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 no Que la he hecho bien, no Pero no, pero que esto es para el vídeo, pedazo de retras Claro Ah, sí Perdona, estoy muy bubada, dormí un poco Sí Pero que no, que no Pero no lo he hecho aposta Lo he hecho como... Sí, sí No, a ver, aquí el resumen de todo Es que desde que está Martina en casa A Oliver no lo haces caso Pero que me estás contando Y este es que es un niñato que le arrancaban a los pelos Que por qué un día sé... Que por qué... Mira, que te calles que estoy hablando de nuevo Perdona Harta Tienes que tranquilizar A ver Que me da rabia Que encima te da la culpa yo con un día que esté con la Aries No puedo estar de un día conmigo, tío Madre mía, que es no ganar a la puede excluir ¿Eh? ¿Eh? Pera En serio, vosotros sois de broma, ¿no? No, no Yo estoy más cabreada que le arrancaba los pelos Si lo digo de verdad Te arranco los pelos y también, ¿eh? No puedes ser tan niñatoxic No, es él el tóxico Que dice que porque un día esté con la Aries No significa que no esté con ella ¿Sabes? Yo lo único que digo es que hoy Niñorata Hola Una pregunta ¿Tú, feo, celo? niño pero la almendra con la almendra ahora estamos pasando un poco estamos exagerando un poco ya no se porque ha pasado algo hoy y que no entiendo le estáis gastando la broma 100% a ver un otro punto a ver porque yo no entiendo un poco broma un poco broma no 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 en serio o le das una bromita o te callas la boquita eso tu no para ella tío no una formiguita una formiguita ahora si en serio tranquilizaros a ver si pero es que estamos pero se ha pasado vale vosotros no sois niñas tóxicas el clan de las niñas tóxicas nosotros esta mañana estábamos super bien super bien estábamos indignas indignas estamos super bien se pone en plan modo obvio wow estamos en medio de una discusión el harta wow wow llamar a oliver y pedirle perdón oliver oliverius ven a grabarnos nosotros a ver a ver a ver hablar hablar seguir hablando vosotros que tiene que hacer ver como si están dos escenas está en la corta bastante vale todas las tonterías vale oliver no se que les pasa literalmente y la verdad que el pobre oliver desde que está martina en casa lo tiene bastante bastante no sé si decirlo apartado porque en verdad sí que están contigo pero como que han hecho un plan tóxico sí así que oliver hay que intentar arreglar eso como sea ya habéis hablado sí y aquí hay decisión habéis llegado a que oliver era todo una broma pero te invito a que te vayas como que una broma madre mía bueno ya estamos empezando perdonado perdonado para parar un momento perdonado eh hacerme caso un momento cariño vamos ni ni no no pa la puerta otra eh cariño tú aquí no te sigo una casa no 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 vale eh eh rapidito eh eh parece ser que no hay nada que hacer con oliver venga cara de almendra tira pa yo no estoy entendiendo nada que te vayas pero que te vayas que cojones está pasando en este vídeo tío por cierto un recuerdo mío te dejo venga vete a tomar por saco si queréis quedarse con él iros venga 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 yo me quedo en casa que hace frío vale eh franel a ver un momento que no se puede quedar a oliver solo que somos intolerantes a la mierda y va por dentro oh 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 Oliver esto que es eh pobre Oliver vale literalmente ari acaba de dejar a oliver pero si no has hecho nada por eso madre mía no sé si será una broma o es real pero ari te acaba de dejar y lo ha dicho muy seria así que quiero en este vídeo 5000 likes y todo el mundo suscrito para la siguiente parte en la que oliver vamos a entrar ahora mismo ahí dentro y vamos a ver qué está pasando y por qué están así vale y 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